...para Carlos Figueroa, fuerte aplauso. Hola, ¿cómo es? Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Listo. Bueno, vamos a empezar con un clásico. Sí, ¿cómo así? Sí, se escucha mal, yo. Oye, ¿cómo son los clásicos? Me tiene que ayudar en el estrenillo. Todos se van a acordar de este tema. Hoy, hoy, tengo la flor. Es de la flor, mi amor. Es de la flor, mi amor. Resurdo, salaje. Me pasaba conmigo. Y de cierta quedó. La ciudad fue su propio día. No me escuché a pensar, hay, la cosa bonita. Como el día en la calle, cuando te conocí. Como jugaba el tiempo, con tu reo, de mí. Qué suerte, qué suerte, su mirada en la miría. Cuando se me crees, mi amor, te diré tantas cosas. O quizás simplemente, el regalo de la voz. A ver, conozco. Porque yo golpeé una flor. Y yo vía, yo vía. Esperando a tu amor. Y yo vía, yo vía. Que le alegre su canto. Que le alegre su risa. Que le alegre el silencio, tu mirada en sangre. Nos iremos charlando con la calle, mi papilla. Nos iremos besando con la calle, mi papilla. Y sabrán, que me entiendo que me sacara. Y yo te iré. Y yo te iré gozando tanto, tanta cosa. Solita. Como el día de la playa. Cuando te conocías. Como jugaba y el dolor. Pero de niña. Qué suerte, qué suerte. Tú mirada en la vida. Cuando quede mi amor, entre tantas cosas, o quizás siempre te regaló una cosa. Nos íbamos charlando con las calles vacías, nos íbamos besando con las calles vacías. Nos íbamos charlando con las calles vacías, nos íbamos besando con las calles vacías. Y yo te regalé con tantas cosas bonitas, como el guía en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pecho de niñas. De suerte, de suerte, de suerte, de suerte, de suerte. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias, muy amable. 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 Gracias. 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 brindan por tu amor. Esos temas que hablan de la niñez, hay un montón de temas que me pagan, o sea, me sigo a la mañana. Vamos a hacer chintillato. Para Belugo. Para Belugo, que me lo firma. Bitana, Bitana con tu baila, pantalón cortico con un suave de recuerdo, pantalón cortico con un solo tirador, Con cinco medias Hicimos la pelota Y a aquella misma siesta Perdimos por un gol Una perdita que andaba abandonada Vas a ser la mascota El cuadro que ganó Pantanón cortito Pantanón cortito Y el cuerpo Pantanón cortito Un solo Y el amor Y se apuera En los días de brisa Los ángeles chiquitos Seminentes del sol Y bailotean Tantinos al barriete Flores del pico Cielo cañita del color Pantanón cortito Pantanón cortito Y el corazón Pantanón cortito Un solo Y el amor Vengan abiertas Rompiendo los bolsillos Pantitos con garreros Malditos del río Los muchachitos De toda la manzana Cuando el sol Cuando el sol está Que se apuera Se rompa el cañador Pantanón cortito Tantinos al barriete Tantinos al barriete Tantinos al barriete Tantinos al barriete Pantanón cortito Pantanón cortito Pantanón cortito Pantanón cortito El pelo Bien iscoletinador Mientras nos da Los bantos Para la lluvia Anísios al barriete Tantinos al barriete Mártalo por ti, por ti, el recuerdo, chao. Mártalo por ti, un solo día hoy, y sin ser, y sin ser, y sin ser, y sin ser. Mártalo por ti, un solo día hoy, y sin ser, y sin ser. Mártalo por ti, un solo día hoy, y sin ser.